No es posible que olvides Tantas caricias de la noche a la mañana Así como así No es posible que pierdas tan rápido el rumbo Tiene el amor y vamos juntos Agarrados de la mano y no sé en qué momento te perdí Desde que no estás aquí yo de este mundo me fui Mis ojos lloran por ti siento que ha llegado el fin Porque mi corazón presiente que este adiós no es lo mismo Como en aquella ocasión que peleamos sin razón Pero más yo sin embargo aún sentía tu calor Ahora es diferente y mi pecho lo siente Porque a mí me matas de frío Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile que yo no doy un paso más si no estás También dile que el dolor me va a matar Vuela, vuela, angelito del amor Dispararé directo al corazón para ver si se conduele Hazlo para ver si vuelve Hoy te abrazo la soledad De mis entrañas sale un lamento Y es que esta maldita tristeza no me deja quieto Piensa un momento por favor No dejes que yo muera por amor Desde que no estás aquí yo de este mundo me fui Mis ojos lloran por ti siento que ha llegado el fin Porque mi corazón presiente que este adiós no es lo mismo Como en aquella ocasión que peleamos sin razón Pero más yo sin embargo aún sentía tu calor Ahora es diferente y mi pecho lo siente Porque a mí me matas de frío Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile que yo no doy un paso más si no estás También dile que el dolor me va a matar Vuela, vuela, angelito del amor Dispararé directo al corazón para ver si se conduele Hablo para ver si vuelve ¡Ya! Dale suave, sin prisa ¡Ruby! ¡Ey, ye! ¡Chusa! Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile Tú sabes que sin ella no puedo vivir Por eso yo te ruego que vuelva a vivir Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile De amor voy a escribirle una carta Pa' que ella sepa que me hace falta Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile Oh, si no te va a tocar enseñarme a olvidarla Y de mi corazón arrancarla Vuela, vuela, angelito del amor Búscala y dile Búscala y dile Ay, Dios mío, ¿cómo hago? Yo no puedo encontrarle un reemplazo La, 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 la Mame, apoyo Oye, ay, a mí Búscala y dile Que tú se vayas Búscala y dile Búscala y dile